Música Yo era, según mi madre y en comparación con mi hermano, la niña más buena del mundo. Y ahora pienso, madre mía, yo era una niña buena de pequeñita y lo comparo con mis hijos. Tengo dos, uno mayor que tiene nueve años y la pequeña que tiene seis. Mi hija, que se parece mucho a mí físicamente, es ruinita que da miedo. Y pienso, oye, de su madre no lo sacó, o sea, ¿qué tiene que ser de su padre? De niña era una niña tranquila, según dice mi madre. De hecho, la foto esa que publiqué está ubicada justo en la casa en la que vivo hoy con mis hijos. Es mi casa de San Isidro, mi casa familiar. Ya no tiene ese aspecto, es algo distinto, pero es verdad que es una foto que tiene mucha fuerza porque tiene recuerdos de mi infancia y revela un poco, a pesar de que en esa foto tengo una cara seria, ¿no? Y con esa mirada intensa siempre fui una niña tranquila, una niña de mi pueblo, una niña humilde. No, nunca fui una niña malcriada, ni lo soy ahora, de adulta y en esta etapa política mucho menos porque uno lo que espera de los demás y de lo que trata de profesar, ostentando una representación tan alta que es para mí ser alcaldesa de Granadilla, uno trata de representar este cargo de manera muy rigurosa, muy seria, siendo quien uno es y sin abandonar la personalidad que uno tiene. Yo soy una mujer de carácter y quien me conozca lo sabe, pero siempre trato de ser lo más educada y lo más respetuosa posible, a pesar de que conmigo la gente o algunas personas no lo son tantos. Yo entiendo a la perfección el cargo que ostento y la representación que ostento y hacerlo de otra manera o decir otro tipo de cosas sería impropio de la responsabilidad que trato de ostentar. Nosotros los políticos, que estamos en esto de paso siempre, tenemos que dar ejemplos a la ciudadanía y hay que dar un buen ejemplo, no un mal ejemplo, como se ha dado con estos calificativos que has referido ahora. Puede matizarlo como quiera, en todo caso las palabras, te decía hace un momento, resultan absolutamente impropias para quien ostenta la máxima responsabilidad política de la isla de Tenerife porque en este tipo de cargos de tantísima representación siempre tenemos que recordar que no gobernamos solamente para aquellas personas que nos votaron, gobernamos para todos los ciudadanos y ciudadanas a los que representamos. Yo gobierno para todos los ciudadanos de Granadilla y los represento y la presidenta Alcabildo gobierna para todos los ciudadanos de la isla de Tenerife. Así que ha dado un mal ejemplo a la ciudadanía haciendo uso de esas palabras, pero no es la primera vez. Hace unos meses que teníamos un debate intenso, muy importante, que todavía de hecho sigue pendiente de resolverse sobre el aeropuerto Tenerife Sur y sobre el sector público del taxi. Ya en aquel momento la presidenta Alcabildo se refirió a mí como a aquella persona y a mis taxistas que teníamos secuestrados del aeropuerto Tenerife Sur. Así que no es la primera vez que usa este tipo de palabras tan inapropiadas para quien ostenta esa máxima representación. No obstante, que lo haga con frecuencia no lo justifica ni lo normaliza. Y es muy importante que exista un debate sosegado sobre los términos que se deben emplear en este mundo. Y es muy importante que la ciudadanía repruebe este tipo de comportamientos de quienes estamos aquí para trabajar mucho e intensamente y para representar con mucha altura los cargos que ostentamos. Yo te soy muy franca y yo te confieso, bueno, es verdad que había una invitación previa antes de que el señor Fernando Clavijo me llamara para invitarme a esa reunión y me llamó personalmente. Ya había una invitación previa hecha desde Granadilla invitándole a él, también a la presidenta del Alcabildo y al secretario de Estado, don Hugo Morán, cuando todavía no conocíamos el expediente de paralización de las obras del hotel en la zona de dominio público. Él me llamó personalmente y yo le confirmo la asistencia a la reunión el día que me llama por teléfono. Y además, convencida de que tenía obligación de ir como alcaldesa, me puse, movilicé todos mis medios técnicos y también a mis chicos, a mis concejales para tratar de llevar a esa reunión un trabajo bien hecho desde un punto de vista técnico y jurídicamente viable para trasladarles que la única opción que nos quedaba a Granadilla era o bien que se adquiriera la parcela o bien que el gobierno de Canarias y el Cabildo o una de las dos revisara sus autorizaciones sectoriales que son previas a la concesión de la licencia y son obligatorias dentro de este tipo de expedientes. Así que nos movilizamos y nos pusimos a trabajar. Bien, a los pocos días de recibir esa invitación, invitación que yo lo confirmo. Escuché a don Fernando y también a algunos de los miembros de su gobierno decir que, bien, que había invitado a los alcaldes de ADG y de Granadilla, pero que el gobierno de Canarias tenía poco que hacer. Poco o nada que hacer fueron sus palabras exactas. Entonces, claro, nosotros sentimos que se nos está tomando el pelo porque se nos convoca en teoría y de manera inicial para buscar una solución compartida entre todas las administraciones y antes de que esa reunión se produzca, el señor Fernando Clavijo revela que él no está dispuesto a hacer nada por resolver este entuerto del que estamos hablando. Con lo cual, asistir a esa reunión, más allá de una intención estrictamente política que tenía don Fernando, que era básicamente sacar el foco del gobierno de Canarias y trasladarlo a los ayuntamientos, no existía voluntad ni intención alguna de resolver el problema que tenemos entre manos y de apoyar o colaborar con algo. De hecho, a la salida de la reunión que sí mantuvo con el alcalde de ADG, él lo traslada abiertamente y dice que ha convocado a Granadilla para darle a Granadilla un expediente administrativo. El expediente de la modificación del deslinde, expediente que el ayuntamiento tiene desde el año 2019 cuando se inicia, porque el ayuntamiento es parte de ese procedimiento. Así que a toro pasado incluso es cierto que cuando tomas una decisión de esta enjundia tienes dudas y piensas, ¿estaré haciendo lo correcto? Sus palabras días después de la convocatoria nos hace pensar que sí y sus palabras posteriores a la reunión nos ratifica que no teníamos nada que hacer en esa reunión porque el gobierno de Canarias nunca valoró la posibilidad de comprar la parcela. De hecho, el gobierno de Canarias, y esto es evidente por los hechos y no por las palabras, que el gobierno de Canarias lo que quiere es que se construya el hotel en la parcela de la tejita y nada más. Esta historia es muy larga, este expediente de esta parcela data de los años 60 para que nos hagamos una idea con distintos cambios que han surgido en toda esta etapa y yo digo y no tengo miedo a equivocarme cuando cuando hablo de que la participación de distintas personas y de distintos partidos en este expediente ha sido clave, con lo cual la corresponsabilidad de todas las fuerzas políticas es evidente en la situación que tenemos hoy. Ni quito culpas a unos ni se las pongo a otros porque la responsabilidad en todo caso es compartida. Así que por no hacer referencia a todos los hitos de este expediente, lo cierto es que si uno analiza y conoce el expediente como lo conocemos nosotros, sabe que aquí existe una corresponsabilidad entre todos los partidos políticos que han gobernado, bien en el ayuntamiento, bien en Cabildo o gobierno de Canarias. Por lo tanto y por eso nosotros entendemos que quienes tenemos la obligación de ofrecer y de dar una solución somos todas las administraciones que hemos estado implicadas. Evidentemente Granadilla y lamentablemente tengo y lo he dicho muchas veces en estas últimas semanas no tiene capacidad económica para abordar la compra en solitario de la parcela. Granadilla tiene un presupuesto de 60 millones de euros y la parcela cuesta 25. No obstante nosotros sí que nos comprometimos a incluso económicamente a una vez adquirida la parcela, renaturalizarla y devolverla al espacio público para los ciudadanos. Esta no es una inversión pequeña, esta inversión nosotros calculamos que obligaría Granadilla a gastar en torno a 2 o 3 millones de euros para renaturalizar la parcela. Un compromiso económico que podemos asumir en varios ejercicios y no de golpe, pero nosotros estamos dispuestos también a participar de esa solución incluso de una forma económica quienes no están dispuestos y ya lo han revelado en varias ocasiones, son tanto el gobierno de Canarias como el Cabildo Insular de Tenerife. Es cierto que Doña Rosa en algún momento habló de que ella quería contribuir y apoyar a este expediente y decía que incluso podía colaborar en el caso de que el ayuntamiento revisara de oficio su licencia. Fíjense y afortunadamente esto no es algo que dice un político o una alcaldesa en este caso, esto es algo que confirman técnicos de todas las administraciones. El ayuntamiento de Granadilla no puede revisar ninguna licencia porque no están revisadas las autorizaciones del gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Tenerife. Con lo cual, si de verdad el Cabildo y la ciudadanía de la isla, como es evidente, dadas las movilizaciones de hace poco, quieren colaborar, lo que tiene que hacer el Cabildo y el gobierno de Canarias es comprar la parcela en primer término. Si se compra la parcela no hay nada que revisar porque la licencia deja de tener efecto, deja de tener sentido. Simplemente se trata de llegar a un acuerdo de compra en el que nos comprometamos todas las partes a hacer lo propio, lo que corresponda a nuestras competencias para mejorar ese entorno y para devolverlo a los canarios y a las canarias, a mis granadilleros y a mis granadilleras también. Yo estoy en la obligación como alcaldesa que representa a todos y de esto hablábamos hace un ratito, de escuchar a todo el mundo y de reunirme con todas las partes y efectivamente he mantenido varias reuniones con la empresa que está construyendo el hotel y evidentemente la tuve que tener incluso antes de esa reunión a la que pensaba ir con don Fernando Clavijo porque en primer término yo tenía que confirmar y asegurarme de que la empresa seguía interesada en vender la parcela, sino que esta propuesta de compra o de adquisición no tendría ningún sentido. Me reúno con ellos, me confirman que efectivamente ellos están interesados, siguen interesados en culminar ese expediente de compra que se inició en el año 2022 e incluso yo llego a preguntarles si ha habido alguna variación en esa tasación que en su momento tuvo en cuenta el gobierno de Canarias. De 200.000 euros, ¿no? Exactamente, la variación que ellos calculan es de unos 200.000 euros de obra, con lo cual subiría ese poco o ese mucho la tasación aportada en su momento. Lo cierto es que reuniéndome con ellos, no solo ellos están de acuerdo, sino que creo que existe un evidente consenso ciudadano respecto de la adquisición de la parcela y todo ello está apoyado con un expediente de compra del que dispone el actual gobierno de Canarias. En estos días escuchaba esas manifestaciones que se siguen vertiendo en relación a que no existe expediente de compra. Yo creo que esto es negarla mayor, Sandro, porque fíjate, el día que convocamos la rueda de prensa para trasladar a los medios algo que ya se le había trasladado a don Fernando y es que no íbamos a acudir a esa reunión, se entregó un dossier con el expediente de compra a todos los periodistas que acudieron a esa reunión y que consta de muchísimos documentos, pero entre ellos lo que consta expresamente es el requerimiento que se hace desde el gobierno de Canarias a la empresa para que aporte la tasación, concretamente se hace desde la Dirección General de Patrimonio del gobierno de Canarias, que en aquel momento el alto cargo que la dirigía era de Nueva Canarias. Se contemplan los informes jurídicos del área de transición ecológica y también de Hacienda, que de hecho este de Hacienda es el que impulsa esa modificación del presupuesto del gobierno de Canarias para elevar la partida inicial, que era de 5 millones de euros hasta los 7 millones, que era justamente el primer pago de esa compra de esa parcela, un pago que se iba a ejecutar en tres anualidades distintas, 2023, 2024 y 2025. Así que aquí la realidad es que hay una parte que quiere vender, que en este caso es la empresa que construye el hotel, que construye en base a unas licencias constructivas y sobre eso no existe ningún debate, ninguna duda y existe un gobierno de Canarias que lo que quiere es que se construya el hotel. Esta es la disyuntiva que tenemos. Bueno, no sé si es inmoral, no sé si lo calificaría de esa forma, desde luego lo que no es ético ni justo ni ajustado a las competencias que asume cada administración. Ellos saben a la perfección que Granadilla no se puede permitir comprar esa parcela y yo como alcaldesa de este municipio, que tengo la obligación de velar por muchísimos intereses ciudadanos en este pueblo, no puedo dejar de pagar nóminas de mis trabajadores, no puedo dejar de dar ayudas de emergencia social, no puedo dejar de pagar becas, no puedo dejar ni abandonar la ambiciosa estrategia que tenemos en materia de vivienda para este municipio. Hay muchas otras cosas. Para mí esto es importante, sin duda, es muy importante ahondar en la protección del territorio y tan importante como esto es garantizar, por ejemplo, el acceso a la vivienda de los ciudadanos de Granadilla o tan importante es seguir dando ayudas de emergencia social al ritmo que las estamos dando, que hemos bajado el periodo de entrega de estas ayudas de emergencia de tres meses a siete días. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier observador externo y objetivo que vea esta situación desde fuera puede llegar a la misma conclusión a la que llega el ayuntamiento. Y es que para nosotros, para una administración humilde, un municipio de 70.000 habitantes, es inasumible y sería además irresponsable por mi parte hipotecar el futuro de los ciudadanos de mi municipio tomando la decisión de comprarla en solitario. No obstante, y a pesar de todo, como te decía antes, nos comprometimos a colaborar en esa operación de compra y mantenemos todavía ese compromiso. Esa opción nunca ha sido descartada y yo lo he manifestado desde el comienzo. Podemos seguir debatiendo sobre propuestas que hay sobre la mesa, podemos seguir debatiendo sobre la intención de la promotora de vender y sobre el expediente de compra, sobre lo que quieran, pero yo creo que ya las cartas de todos los interlocutores y de todas las personas que participamos en este intenso debate, en esta toma de decisiones, están encima de la mesa. Podemos seguir hablando, incluso predicando sobre la necesidad de un cambio de modelo que profesas con las palabras, pero nunca con los actos. Pero lo cierto es que lo que hoy sabemos y que sabe la ciudadanía de toda Canarias, también la ciudadanía de mi municipio, es que hay una administración que quiere proteger esa zona del territorio cercana a la Reserva Especial de Montaña Roja, que es justo para nosotros, para los Granadillas, pero también para Canarias un símbolo que podría ser el inicio de un cambio de modelo y hay otras administraciones que siguen promoviendo un modelo de desarrollo que no se ajusta a lo que la ciudadanía reivindica, la construcción de hoteles, el impulso de grandes proyectos o de grandes infraestructuras de las que llevamos 30 años hablando y que siguen siendo la hoja de ruta de esas otras administraciones. Y es evidente, teniendo en cuenta la situación incluso insular, yo lo comenté en la rueda de prensa, a esa reunión estábamos convocados a Deje y Granadilla, pero no estaba convocado Arona, por ejemplo, o no estaba convocado Santa Cruz, que también tiene previsto, según ha salido hace pocos días, construir un nuevo hotel. Porque el debate de la tejita no solo se centra, aunque es muy importante, en la protección del territorio, se centra en ese diagnóstico que han hecho los canarios y las canarias en relación a lo que está ocurriendo en Canarias. Nosotros tenemos a nuestra gente trabajando para el sector hotelero, cobrando salarios de vergüenza, y eso lo sabemos todos. Tenemos a gente, mi municipio especialmente, que es un municipio colindante con la zona turística, o sea, se desplazan a trabajar en zona turística que trabajan entre 12 y 14 horas por menos de mil euros. Y esa no es una realidad anecdótica, es decir, no es que esto le afecte a pocas personas. Este es el modelo laboral que se ha promovido, y lo han promovido todos durante muchos años. Y si realmente queremos cambiar esto, sentémonos todos en la misma mesa, claro que sí. Digámosle a Arona que no es conveniente que en estos momentos desarrolle el plan parcial Almojón, donde se prevé la ejecución de hasta tres nuevos hoteles. Digámosle a Santa Cruz que no es conveniente que colapse San Andrés, que además no tiene sistema viario suficiente para coger un hotel con 500 camas, creo que escuché. Si de verdad apostamos por este cambio de modelo del que todos predican ahora, hagámoslo no solo con las palabras, sino con los hechos. Y es evidente que este cambio de criterio del presidente del gobierno de Canarias, que dijo una cosa al principio y luego cambió y dijo la contraria, no responde a una intención real de promover un cambio de modelo. Para promover un cambio de modelo hay que pensar mucho, hay que hacer muchos informes y diagnósticos, como de lo que él habla ahora, pero sobre todo hay que actuar y hay que dar ejemplo. Y si de verdad todos creemos en esto, empecemos, ¿por qué no con la tejita? No parecía conveniente estar en esa manifestación como cargo público, porque yo respeto mucho, y creo que es muy importante hacerlo, que esta movilización no tiene signo político, es una movilización ciudadana. Entonces acudir ahí como cargo público de un partido o de otro es una irresponsabilidad. Yo no, fíjate, hablaba de este tema hace poco con varios compañeros. Yo era menor de edad, tenía 15 añitos, cuando participé de las movilizaciones que se hicieron en Santa Cruz en contra del puerto de Granadilla. Yo era una adolescente, ¿no? De hecho, por eso muchas veces cuando me hablan de la confección del plan general de Granadilla, pensaba, madre mía, cuando se abrió el plan general en Granadilla, yo era una niña, ¿no? Igual que cuando participé en esas manifestaciones. Y te puedo decir que tengo la sensación, habiendo participado en esa movilización de aquel momento, que esto que tenemos hoy entre manos es mucho más grande que aquello todavía. Ya en aquel momento donde comenzaba a haber cierta conciencia ambiental, también ocurrió con las torres de Vilaflor. ¿En qué año? No recuerdo exactamente el año. No, pero creo que fue a finales de los 90. Bueno, yo sí, hombre. Nacido, sí. Yo nací en el 89. Soy joven, pero no tanto. Era pequeñita. Yo esas no las recuerdo. Pero bueno, en esos años comienza a despertar esa conciencia ambiental de los canarios y las canarias, ¿no? Concretamente en la del puerto. Y ya se revelaba que en el debate tenía que haber otras cosas que trascendieran de lo estrictamente económico o de beneficiar siempre a los mismos. Y con el tiempo yo creo que, dado que no se han tomado las decisiones acertadas, hemos llegado a una situación que no tiene, que es necesario abordar ya porque la ciudadanía no va a frenar en su reivindicación. Así que, con respecto a la convocatoria, aunque, fíjese, de varias de las cosas que se plantean en esa convocatoria, la vivienda, los servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación, los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, algo que es profundamente de izquierda, es profundamente socialista, ¿no? Aunque haya quienes se hayan olvidado de este importante discurso de las personas que somos progresistas. Yo he venido hablando desde que soy alcaldesa, también estando en la oposición durante mucho tiempo. Ahora se me escucha un poquito más que antes siendo concejala en la oposición, siempre ha sido un discurso que yo he repetido, de hecho Granadilla está trabajando en una estrategia en materia de vivienda desde que tomamos posición, una estrategia compleja, difícil. Hay algunos que dicen que es revolucionaria y muchas veces lo dicen para fearlo y decirlo en el mal sentido, pero es una estrategia que está muy apegada a ese tipo de reivindicaciones. Yo creo que la ciudadanía de Canarias ha dicho que ya basta, que es necesario que frenemos, que reflexionemos y que comencemos a revertir siquiera en parte las malas decisiones que se han tomado en el paso y que han tomado todos, con una corresponsabilidad evidente entre mandatarios de distinto signo político. ¿Estamos a tiempo de frenar esa falta de dignidad en nuestros trabajos, ese desarrollo agresivo y voraz que destroza nuestro territorio? Pero estamos a tiempo, pero estamos a tiempo ahora, en 10 años no sabemos dónde vamos a estar. Así que yo comparto las reivindicaciones. ¿Con matices? Por supuesto. Porque miren, si quien me conozca sabe que yo no tengo pelos en la lengua y que yo no tengo problemas de entrar en ningún debate y de hablar con quien haga falta. Y quien me conozca un poquito lo sabe. Y siempre puede haber matices con los que comulguemos menos o un poquito menos. Pero con respecto al mensaje general, con respecto al manifiesto general de esa convocatoria y de las asociaciones o colectivos que participaron, comulgó con muchas de las cosas que se plantean. Pero no es que tenga que comulgar porque ellos lo revelan o lo piden o nos condicionan a los responsables públicos. Es que como persona que me considero profundamente de izquierda, una persona progresista, es que me siento ética y moralmente obligada a defender ese mensaje. Y quien sea una persona progresista y de izquierda empatiza con toda naturalidad con ese mensaje porque ellos hablan de cosas de las que nosotros, las personas de izquierda, llevamos hablando durante décadas. Mucho antes de que yo naciera, que soy joven, pero no tanto. Muchos compañeros en esa tarde del viernes me escribieron, me llamaron. También vi que hubo repercusión de este debate también en redes sociales, en distintos medios de comunicación y he sentido el... Bueno, de hecho yo sabes que soy miembro de la Ejecutiva Regional de Ángel Víctor y el propio Ángel Víctor invitó a los miembros de su Ejecutiva a que hicieran un comunicado público para condenar las declaraciones de Doña Rosa y también para mostrar un mensaje de apoyo al final a lo que estábamos tratando de decir nosotros con esa no asistencia a la reunión, que no es otra cosa que defender también la gestión que hizo Ángel Víctor y José Antonio Balbuena como consejero de Transición Ecológica. Básicamente lo que está diciendo Granadilla es, secunde usted la propuesta que el Partido Socialista ejecutó estando en el gobierno, que es culminar ese expediente de compra. No estamos diciendo otra cosa, es decir, no nos estamos saliendo nosotros, y si tuviera que hacerlo tampoco me importaría, como lo sabe quien me conoce, pero no nos estamos saliendo de la vocación última o de la intención del PSOE de Canarias o de lo que pensaba el PSOE de Canarias, que era lo mismo gobernando en el gobierno de Canarias, que era cómprese la parcela y vamos a recuperar ese espacio. Así que estamos en sintonía en ese sentido. Pude hablar con Ángel Víctor tanto al comienzo de cuando se me invitó a esa reunión como cuando decidí no asistir y me trasladó que consideraba que había tomado la decisión más acertada. Así que sí he sentido el apoyo de numerosos cargos de mi partido, no de todos ellos, los que sé que me vas a preguntar por esto, ha habido cierto silencio seguramente a propósito, por supuesto, pero convencida de que la decisión adoptada es la correcta y porque además cuando uno está en un puesto de esta responsabilidad, Sandro, uno tiene que actuar por convicción y uno no puede promover cosas en las que uno no cree. Eso es tan importante y pueden decirte, bueno, pero es que esto puede tener esta arista o esta repercusión electoral negativa. Pues miren, si yo estoy cuatro años, como si estoy doce o estoy ocho en este cargo y puedo salir de este despacho en el que estás acompañándome hoy estando convencida al 100% de que todas las decisiones que yo he adoptado están en consonancia con mis convicciones más profundas, saldré con la cabeza tan alta y tan tranquila, Sandro. Así que ojalá, de verdad, la sensación que quiero tener cuando vuelva a mi profesión, esté con mis hijos en casa o haga otra cosa en la vida es, has hecho exactamente todo aquello que te exigen tus propias y profundas convicciones. No aspiro a nada más. Es inevitable pensar, oye, estás tomando las decisiones acertadas, siempre van a ser las acertadas si estás actuando sin perder de vista tus convicciones. Eso es muy importante para un político. Porque cuando pierdes esa esencia, esas convicciones se te olvidan, pierdes también el norte en cuanto al lugar al que quieres llegar. Y en este trabajo, que no es un trabajo como tal, es una vocación que uno desarrolla durante un tiempo, hay tantas cosas que hacer y también hay tanto ruido que hay muchas ocasiones en las que cajas en las que te pierdes. corres el riesgo de perderte y de olvidarte de los motivos que te llevaron a estar en esta situación. De olvidarte de cuál es la causa, qué pretendías, qué buscabas, quién quería ser en este lugar. Entonces, como esto es muy normal que pase, como es muy normal que te olvides, que desconectes de la razón originaria que te llevó a tomar la decisión de participar en política, por eso digo que uno tiene que centrarse y que pensar cuáles son tus convicciones, cuáles son tus causas, cuáles son tus objetivos y no perderte nunca en ellos. Por eso hablo de, oye, cuando uno ya no esté aquí, lo máximo que espero es que estar segura de que todo lo que he hecho está profundamente conectado con el objetivo que tenía desde el comienzo. Eso es fundamental para todos los políticos. Otra cosa es utilizar la política, que es lo que vemos con demasiada frecuencia, como una simple vocación laboral. Y no puede ser, no es mi estilo. Por eso hablo de ese momento de salida, que será más tarde o más pronto. Será, como ocurre a todos los políticos, pero es evidente que esa sensación que yo necesito para conectar con estas responsabilidades, la de actuar conforme a las convicciones profundas que siento y que tengo, y eso es importante para todos los políticos, para todos los buenos políticos. Que no digo que yo lo sea, como me voy a calificar yo de esta manera, pero es verdad que considero que tiene que ser la hoja de ruta de todo el que se toma esto muy en serio, como es mi caso. Fíjate, a mí me encanta hablar de las cosas en las que yo puedo adoptar decisiones y respecto de las situaciones en las que uno debe participar. Yo confío en que cada alcalde o alcaldesa, del signo político que sea, sienta la confianza para actuar como ellos consideran y en base a una autonomía que se le debe dar a todos los alcaldes y alcaldesas para adoptar las decisiones que cree que son mejores para su municipio. Así que yo no me meto en valorar las decisiones más acertadas o menos acertadas de otros alcaldes o alcaldesas. Lo que tengo muy claro es que las decisiones que uno adopta estando aquí sentados no solo afectan al momento presente, sino como estamos viendo, afectan un largo tiempo y afectan a muchas personas. Y hay que pensar de manera muy sosegada para quién estamos trabajando los políticos. ¿Cuál es el destino de nuestras acciones? Si nos debemos a nuestros ciudadanos o nos debemos a otras cosas. Y ahí entra de nuevo el debate sobre la hoja de ruta que tenemos los políticos. Lo que te decía con anterioridad. Yo no pierdo de vista la necesidad, la obligación que tengo, la obligación moral que tengo de actuar, obviamente conforme a mis convicciones, pero también de ser la mejor gobernante para las personas que me pusieron en este lugar. Y en eso tampoco hay que perderse. Porque a veces también este mundo complicado, en el que hay muchas cosas que atender y hay muchos intereses que trata uno de conciliar, también te puedes perder en ese destino. ¿A quién van dirigidas tus acciones? ¿A los ciudadanos y ciudadanas de tu municipio o a otro lugar? ¿A otros intereses? Los intereses a los que yo sirvo, a los que sirvo yo los tengo muy claros. Yo sirvo a los intereses de la mayoría de gente que vive de una forma normal. Y otros habrán adoptado otras decisiones y tampoco las voy a valorar. Yo, en mi caso, tengo muy claro que me debo a la gente también que ha salido a la calle, que ha reivindicado un cambio de modelo. Me debo a la gente de Granadilla que sufre por no tener una vivienda asequible. A pesar de que sé que esta decisión no gusta a todos los empresarios, yo he solicitado la declaración de zona atencionada al gobierno de Canarias. Y sé que hay empresarios que me tildan poco menos que de comunista, ¿no? Por hablar de expropiación de edificios sin terminar o hablar de la declaración de zona atencionada para establecer límites al precio del alquiler. Yo sé que estas medidas hay determinados grupos o colectivos que no las secundan, porque hasta el final están haciendo prevalecer los intereses de la ciudadanía, de la mayoría que vive como gente normal, frente a otros intereses distintos. Pero uno tiene que elegir y uno tiene que saber para quién está gobernando. Yo en mi caso lo tengo muy claro. Bueno, yo tengo corta historia todavía en política porque llevo en esto poco tiempo. Poco tiempo fui concejala, tomé posesión como concejala en la oposición por primera vez en el año 2017. En el 19 me presenté a las elecciones, las ganamos, pero no pudimos gobernar y en el 23 volvimos a ganarlas y estoy ahora en el gobierno. Así que mi historia en política es corta, de momento ha sido breve. Pero bueno, no espero que me absuelva la historia. Espero que todas las acciones y proyectos que desarrollemos estando en el gobierno sean valorados en su justa medida en el momento en que uno adopte esas decisiones. Para mí sería una enorme satisfacción no solo conseguir que nuestro pueblo, que de eso también hay que hablar, esté limpio, esté decente, esté bonito, esté adecuado, sino que se nos recuerde porque realmente hemos conseguido de alguna manera mejorar la vida de la gente que aquí vive con esas estrategias en materia de vivienda, resolviendo un entuerto enorme que nos encontramos, por ejemplo, en los servicios técnicos de urbanismo, consiguiendo, imagínate, que pudiéramos paralizar de verdad las obras del hotel y que en 15 años mis hijos y los hijos de mis hijos puedan estar disfrutando de una reserva especial ampliada de la zona de Roja y puedan decir, Jolín, mi madre, tengo una foto de mi madre en esta playa cuando tenía 10 años y es que está exactamente igual que como aparece en esa foto y que ellos puedan disfrutar también de ese territorio. Pues yo espero que la historia, cuando pase, me reconozca por los hechos y por los proyectos que desarrollo ahora y no tenga que absolverme nadie en el futuro porque se haya cuestionado cuál es la vocación de las decisiones que yo tomo, que es clara, que es resolver, que es estar con mi gente. Yo soy una niña, como decía uno de mis concejales cuando retuiteo esta foto cuando era pequeña, una niña humilde, una niña de mi pueblo, de San Isidro, que cuando yo crecí era un pueblo de 7, 8 mil habitantes, tal vez. Ahora hay casi 35 mil habitantes. Granadilla, cuando yo era pequeña tenía 30 mil habitantes y hoy tiene 70 mil. Pues yo soy la niña de ese pueblo y siempre lo fui. Mi calle, en esa foto, es una calle de tierra, donde no había asfalto, no había alumbrado público y no teníamos agua. Y agua que conseguimos, por cierto, gracias a los movimientos asociativos y gracias al Partido Socialista que me iba a decir a mí, que después de 30 años iba a ser yo alcaldesa del Partido Socialista. Así que yo conecto muy bien con esa realidad y esa es la realidad que yo quiero resolver. Pero para poder resolver esa realidad, que es la cotidiana, hay que apoyar ese discurso con las acciones que piensan en el futuro, el de mis hijos, el de los hijos de los que viven aquí en Granadilla. Yo tengo una foto en roja, siendo pequeñita. Algún día la publicaré, siendo muy pequeñita. Y aprendí a nadar muy cerquita de Roja, que es en Aguadulce, que es la playa de los abrigos, que está muy cerca de aquella zona. Y uno conecta con esos lugares porque te recuerdan momentos y porque te recuerda personas. Y me siento en la obligación ética y moral de que mis hijos y los hijos de los demás puedan disfrutar de ese entorno como lo disfruté yo cuando era una niña. Veo que me escuchas en mis intervenciones públicas porque me han preguntado varias veces sobre esto estos días y mi respuesta es la que has comentado. Y además es curioso, y te voy a contar cómo se producen esos encuentros diarios que normalmente se producen en este mismo despacho, porque Marcos Antonio, mi compañero del Partido Popular y amigo al que además aprecio muchísimo, sube y sin cita y sin nada. Por supuesto, él abre la puerta y se sienta. Ayer entró, de hecho, por última vez, yo estaba redactando un comunicado sobre un asunto importante para pasarlo a mis chicos de prensa y le dije, Marcos Antonio, necesito 10 minutos para terminar este comunicado. Así que, si quieres quedarte sentado ahí esperando que hayas un rato, perfecto. Si no te vas ahí después, vienes más tarde. Nosotros despachamos a diario. Nosotros sabíamos que este iba a ser un asunto que se iba a debatir en la legislatura. Este y otros tantos. El circuito del motor es otro de los asuntos en los que él y yo no estamos de acuerdo. Es un punto de vista, un posicionamiento ideológico. Y es normal y no pasa nada. Por eso nosotros, cuando firmamos el acuerdo programático por Granadilla, decidimos dejar algunos asuntos fuera de ese acuerdo, porque eran asuntos en los que no nos podíamos poner de acuerdo. Sí nos pusimos de acuerdo en otras tantísimas cosas que son mucho, mucho, mucho más importantes, desde luego no, pero muy importantes para nuestro municipio, sin duda. Entonces, nosotros estamos gestionando. Mediáticamente se habla mucho de la tejita ahora y yo participo en el debate porque tengo una vocación de conseguir devolver ese terreno a mi gente. Pero, paralelamente, nosotros en este ayuntamiento, aunque parezca que solo hay tejita ahora en los medios de comunicación, nosotros seguimos trabajando intensamente. Nosotros tenemos licitados ya o a punto de licitar proyectos y obras de mejora en todos los pueblos de nuestro municipio por valor de más de 6 millones de euros. Nosotros tenemos previsto ejecutar un edificio cultural en el Médano y dos estacionamientos modulares que bastante falta hace. Tenemos previsto financiar nuestra estrategia en materia de vivienda con mucho dinero público. Tenemos previsto construir en San Isidro el gran parque urbano de la ciudad de San Isidro que la gente de San Isidro se merece. Tenemos previsto hacer infraestructura cultural aquí en el casco de Granadilla. Todos esos proyectos, a pesar de que ahora solo hablemos en medios o solo se hable en medios de la tejita, están caminando gracias a que el trabajo de los concejales del Partido Popular y de mis concejales del Partido Socialista es intenso y comienza muy temprano en la mañana y termina muy tarde en la noche. Así que, a pesar del desacuerdo en estos asuntos que quisimos dejar al margen, nosotros estamos trabajando muy bien, tenemos un pacto muy sólido. Hemos trascendido esa barrera de que somos simplemente compañeros de este trabajo complejo que tenemos entre manos y nos hemos convertido en gente que se aprecia. Y eso es algo muy importante en política. Empatizar con la gente con la que trabajan, aunque no piense exactamente igual que tú, es súper importante. ¿Pasa en todas las familias también? Por supuesto que pasa en todas las familias, pero todavía hoy, a pesar de que sé que es raro, que gobierna el Partido Socialista y el Partido Popular, además están en desacuerdo en varias grandes infraestructuras, no es antinatural. Donde hay personas no puede haber una conexión antinatural, nunca. Pero al margen de todo ese debate, lo cierto es que nosotros aquí dentro, donde tú nos ves y también en la calle, somos un equipo. Y somos un equipo solvente, bueno, potente, que trabaja. Y además que se va a ver, que se está viendo ya en la calle, que se ven los expedientes que tramitamos, porque tramitamos más que nunca. Que se ve en la relación cordial que tenemos con todos los vecinos y lo enseñamos. Oiga, es que no hay ningún problema. Como despachamos a diario sobre muchas cosas, a veces de menor calado de importancia, obviamente despachamos sobre las cuestiones importantes. ¿Qué ayuntamiento paralelo puede haber cuando despachamos a diario sobre las decisiones importantes que hay que tomar en Granadilla? Aquí ese fenómeno, no sé de por qué ayuntamiento me estás hablando, pero desde luego en Granadilla... ¿Es un fenómeno concreto donde gobierna la coalición Canaria y el PP? Bueno, aquí concretamente no existe ese fenómeno tan extraño, en el que hay dos administraciones gobernando en paralelo y además con discrepancias. Aquí trabajamos bien. Hay momentos en los que tienes que sentarte a pensar porque surge un debate, ahora estábamos justamente teniendo el debate, algo de menor importancia para algunos, para nosotros es importante, sobre el cambio del sistema de residuos, de la gestión de los residuos en nuestro municipio. Marcos Antoni me planteaba, yo creo que es más conveniente frenar con el cambio de los sistemas de contenerización un tiempo, porque ahora sí vamos a apostar por otras inversiones a través de la empresa pública, y yo pensaba al contrario. Respecto a esto, yo le decía, es prudente comenzar con este cambio, aunque lo vayamos haciendo de manera paulatina. Claro que hay momentos en los que hay opiniones distintas. Finalmente conseguimos, o eso creo, tomar la decisión acertada. Muchas veces se trata de ceder un poquito cada parte. Una sesión que no se ha producido en la cuestión de la tejita, y que aquí dentro del ayuntamiento, gobernando dos partidos completamente distintos, sí que conseguimos en el día a día. Cada uno cedemos un poquito en nuestras posiciones, que inicialmente parecen contradictorias, y conseguimos llegar a un punto de acuerdo para gestionar por la gente, que para eso estamos aquí. Así que lanzo un mensaje a los navegantes, porque puedo acreditar y acredito, como ya ha hecho mi compañero y amigo Marcos Antonio, que no existe ningún problema en nuestro acuerdo, en nuestro pacto de gobierno, y que estamos trabajando por Granadilla, más que nunca, aunque mediáticamente de lo único que ahora se hable, sea del hotel de la tejita. Ese tipo de hechos, de actos y de palabras, habla mucho más de quien las dice o de quien las ejecuta, que de quien las recibe. Así que juzguen los ciudadanos por sí mismos. Los plenos son públicos, están publicados en redes sociales. Antes no se exhibían los plenos, desde que llegamos cualquiera puede verlos, y que saquen sus propias conclusiones. A mí me gusta mucho el debate. Me encanta debatir, me encanta leer para poder debatir con argumentos, y cuando no sé de algo es muy habitual que mis chicos me encuentren estudiando, y yo estudio mucho. Y cuando no sé de algo, normalmente trato de no opinar hasta que consigo estudiar ese asunto. Así que saben también en la oposición que yo no me arrugo nunca con ningún debate. Entonces, cuando estamos en un pleno municipal debatiendo en teoría sobre las cosas que más preocupan a la gente de nuestro municipio, no es de recibo que nos pasemos dos o tres horas, o cinco, o las que sean, que no me importa el tiempo, nunca pongo cortapisas al tiempo, aunque a mí sí me las ponían estando en la oposición, que nos pasemos todas esas horas hablando de cosas que sucedieron hace 20 años, porque la ciudadanía eso ya no lo quiere. Porque yo tengo la obligación, mira, tengo la obligación de gestionar el presente y de proyectar para el futuro, y de no cometer los errores que se cometieron en el pasado. Pero la vocación de quien gobierna aquí hoy en Granadilla es, esto es lo que hay, gestionemos este presente y planifiquemos cómo queremos que sea el futuro. El futuro que yo me imagino es el de una Granadilla, que tiene una zona de reserva de la tejita ampliada y renaturalizada. El municipio que yo me imagino es ese en el que la gente de Granadilla puede vivir sin tener que irse a otros municipios vecinos porque no pueden pagar alquileres aquí. El municipio que yo me imagino es el de los espacios públicos abiertos y los dineros públicos destinados a espacios públicos para convivir y para combatir con los vecinos. El municipio que yo me imagino es el de los eventos culturales que se desarrollan aquí y que no nos obliguen a desplazarnos a la laguna o a Santa Cruz para disfrutar de auténtica cultura. Y lo estamos consiguiendo ahora en este presente. Y yo estoy obligada a gestionar de esa forma. Esa letanía del discurso de quien estuvo hace 20 o 25 años creo que a la ciudadanía le aburre. Y a mí también. Entonces como soy una persona práctica, soy una persona centrada y con la hoja de ruta clara, considero que los plenos de lo que deberíamos debatir es sobre esto. Hay otros que piensan que hay que debatir sobre otras cosas, sobre esos pasados oscuros o no suficientemente claros como ellos lo llaman. Y yo no estoy dispuesta. Estoy dispuesta y creo que estamos en otro momento. Creo que la gente pide otras cosas. Y la gente se aburre de la disputa y de la pelea porque sí. Así que si quieren encontrarme en este sitio en el que hablemos de verdad de Granadilla, ya aquí estoy y aquí voy a estar siempre hasta que ustedes los ciudadanos quieran. Yo les pedí en la campaña, nuestro lema de campaña era confía, simple, sencillo, pero con mucha carga. ¿Por qué lanzamos este mensaje en campaña? Porque la gente estaba y todavía está, no lo hemos conseguido revertir del todo desesperanzada con la política. La gente había perdido la esperanza de que había cosas que en sus pueblos podían cambiar. Entonces lo que nosotros les pedíamos era que confiaran. Les pedíamos una oportunidad. Y en estos 10 meses, que son pocos y que ojalá hubiéramos podido hacer mucho más, aunque hemos avanzado en muchas cosas, creo que sí que hemos conseguido devolver la esperanza a quienes ya no creían en la política. Y lo que les pido es que sigan confiando un poquito más. Que nos otorguen el beneficio de la duda, que nos den esta legislatura para demostrarles que la política se puede hacer de manera distinta. Y que cuando estamos en política, si nos lo tomamos en serio y si pensamos en ello, conseguimos generar grandes cambios en nuestro municipio y lo vamos a conseguir. No tengo ninguna duda. Así que les pido que sigan confiando. Que no pierdan la esperanza porque estamos cumpliendo exactamente la hoja de ruta con la que nos comprometimos cuando concurrimos a las elecciones. Y eso lo tenemos más presente que nunca.